Buenos días, Vento Urbaneja, aquí monitoreando los servicios públicos. Vamos con la señora. Marbelia Rondón. ¿Qué piensa usted de la problemática de la enseñanza? Bueno, aquí los problemas están igual que en todo el país, caóticos. O sea, la luz se va por horas. El agua ahorita no hay, no hay. Llega de vez en cuando. Y el transporte es pésimo, pésimo, porque los carros, el primero que los carros en el interior de todos son carros libres. Y entonces, cuando uno va allá, no hay para, no hay carros. ¿Y el problema es el difícil? Son demasiado difíciles. ¿Y el agua también? El agua, bueno, ahorita no hay. No hay algo. Creo que llegó una hora, solamente. Ahora no da tiempo, agarra suficiente agua. Se agarra lo que se puede.